Acá tranquilo, fatal, 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 esperando el día, ay, 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 de Jehová Dios, de Jehová Dios esperando el día, fatalísimo, como dice el dicho, el que obra mal, mal le va, ¿me entiendes? El que obra mal, mal le va, es por eso es que, como rey del mundo, ahorita estoy dejando la tierra descontrolada, desintre, desintre, como le dicen, desintre, descentralize, descentralize, whatever the fuck, estoy dejando la tierra desintralizada, el control solo no más trae violencia, el control humano no más trae violencia, Porque acá el único que tiene que tener el control es, el de arriba, Jehová Dios, y eso ustedes ya lo saben, Jehová Dios, y a su derecha, su hijo Jesucristo, ¿me entienden? Jehová, Jesucristo, Jesucristo como la oveja, Jehová Dios como el todopoderoso, ¿me entienden? Así es que son los únicos que tienen que tener control, si ustedes, si yo empiezo a correr, o como les dije, ya les dije, si yo empiezo a salir a las ciudades, Y si las ciudades todavía están habitadas, gente trabajando, gente trabajando, gente ahí, que sigue como esclavas, trabajando para otros, ¿me entienden? Si yo empiezo a ir a las ciudades, y las ciudades todavía están habitadas con gente, y no se han esparcido en toda la tierra, agarrar sus cuatro acres cada quien, Esparganse en toda la tierra, cada quien tiene que agarrar sus cuatro acres, porque digo que eso es lo que le falta, le queda a cada quien, a cada quien, Y así es cada familia, pues yo digo que va a haber hasta más, para los que vayan naciendo, los que vayan naciendo y ya, como les digo, Esparganse ahorita, salganse de las putas ciudades, se govendece a que estén, y váganse al lugarcito, donde les más les guste, cuatro acres, Y hagan su casa ahí, y ya paren de trabajar como esclavos, para pagar morgue, chorrenta, como les dije, no se los voy a repetir otra vez, Y se los estoy repitiendo por amor, ya cálmense, ya cálmense, ya cálmense, ya cálmense, así es que, miren, el día está tranquilo, Hagan lo que se tiene que hacer, hagan lo que se tiene que hacer, salganse de las ciudades, y aparen de ser esclavos, De los que supuestamente están arriba, arriba, supuestamente los que tienen más dinero, Simón, es que, estamos viviendo en un mundo tan estúpido, porque así se ha hecho debido a la puta televisión, De que todos, todos piensan de que los que tienen más números, son los que controlan, y no se que están en camino, Eso yo les llamo a hombres con número, hombres con número, porque acá lleva Dios, y su hijo, y su Cristo, ellos no tienen número, Si no es infinita la cosa, como ellos son, si no es infinita la cosa, entonces acá todo se tiene que desvanecer, O sea, todo lo malo, nomás solo se tiene que ir desapareciendo poco a poco, y ya, poco a poco, hasta que quede solo, Hasta que quede solo chingonidad, y así desaparece la tele, y toda esa verga, pues ya ni modo, Tal vez Dios sabe de que esa cosa es mala, ¿me entienden?, así es que, así estamos a cambio, esperando el día, Recuerden, Jehová Dios como el Todopoderoso, el Eterno Rey de Reyes, sin fin, ni comienzo ni fin, Y el que está a su lado, su hijo Jesucristo, a él tienen que empezar a adorar, después de que ustedes se salgan de todas las ciudades donde están esclavizados, Porque para eso están hechas las ciudades, para esclavizar a la gente, y para controlar, para controlar, Y eso está mal, es hora de que se salgan de las ciudades, escogan su pedazo, cada quien, o cada familia, y ahí construyan su casa, todos tranquilos, Pásense la madera, los unos a los otros, el hierro, todo lo que exista, y ahí hagan su casa, todos tranquilos, ¿me entienden?, tranquilos, ¿Qué más da?, así es que, que se haga ahorita, que se haga ahorita, no sé si ayer lo dije muy despacio, pero, ahora lo estoy dando como orden, Como orden, como orden, 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 que viene del de arriba primero, del Señor Jesucristo, y después, mía, a la mano, Entonces, ¿qué pedo?, ¿lo van a hacer o qué pedo?, si no, pues ahí sigan, sigan trabajando todos los días, Buscando a ver si encuentran números, para, para, ¿cómo se llama?, para sobrevivir en esa tierra, Si la tierra lo da todo, ¿qué pedo?, ¿qué pedo?, pónganse a pensar, cerotes, sálganse de las putas ciudades ahorita, Estamos hablando de toda la gente, no importa quien sea, y ya, jejeje.